¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español Online. Y en el vídeo de hoy, te voy a hablar de uno de los errores que yo he cometido como profesor de español, para que tú no lo cometas nunca más. Y es que el otro día, en uno de mis cursos de la Academia de Español Online, un alumno me hizo una pregunta, y efectivamente, este alumno tenía razón, y yo me había equivocado. ¿Qué te piensas, que los profesores de español nunca se equivocan? ¡No, no, 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 queridos hispanófilos e hispanófilas! Esto es algo muy frecuente. Equivocarse es algo muy frecuente. ¿Y cómo podemos solucionar estos errores? Pues aprendiendo de ellos. Y en el vídeo de hoy, yo te traigo una explicación para que tú nunca cometas el error que yo cometí. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues como estás viendo en la pantalla, esto es lo que te voy a explicar en el vídeo de hoy. ¿Le o les? ¿Y por qué, Vicente? Bueno, pues porque hace tiempo, en una lección de mi academia, de uno de los cursos de la Academia de Español Online, uno de mis estudiantes me preguntó... Hola Vicente, acabo de terminar la lección número 3, y me preocupa un poco el ejercicio 14. Donde el ejercicio 14 dice... Me pareció fatal que no le dijeras la verdad a tus padres. Y este alumno me pregunta, dice... Estaba pensando que el objeto indirecto debería ser desde que los padres son... O sea, en el plural. O sea, que el objeto indirecto es plural. Dice... He visto otros ejemplos en los que se utiliza le... y también les. Dice... Por favor, ayúdame y sácame de esta miseria. ¡Gracias! Bueno, muchas gracias a ti por la pregunta, como siempre. Y bien, aquí os dejo el ejercicio que yo hice. Este es el ejercicio, lo voy a poner un poquito más grande, para que podáis verlo. El número 14 dice... Me pareció fatal que no le dijeras la verdad a tus padres. Y aquí viene la duda de este estudiante, y mi equivocación. Y es... ¿Diríamos no le dijeras la verdad a tus padres? ¿O no les dijeras la verdad a tus padres? Bien, pues en este caso, la gramática española nos dice que el pronombre le se usa en plural les, cuando el complemento al que se refiere, también es plural. También es plural. Por ejemplo, mi madre le dijo que no se acostara. Al utilizar este le, yo entiendo que la persona a la que nos referimos, es en singular, está en singular. Mi madre le dijo a mi hermano, en singular, que no se acostara. ¡Perfecto! ¡Fantástico! ¿Vale? Mi madre les dijo a mis primas, en plural, que no se acostara. Entonces, si el complemento al que nos referimos, en este caso a mi hermano, está en singular, pues utilizamos le. Sin embargo, si el complemento está en plural, por ejemplo, a mis primas, pues utilizaríamos les. Bien, lo adecuado es usar le, cuando el complemento al que se refiere, es singular. Le comenté a ella. Este le, nos dice que estamos refiriéndonos a algo en singular. Le comenté a ella, o a él. Y les, cuando el complemento es plural, les comenté a ellos, o les comenté a las chicas, etcétera, etcétera. ¡Da igual! ¿Ok? Esta es la diferencia de cuando usar le o les. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice siempre a mi amigo que haga la cama. En este caso, utilizaríamos siempre le digo a mi amigo. ¿Por qué? Porque a mi amigo está en singular, perdón, está en singular, por lo tanto, usamos le. La siguiente frase nos dice, la policía le o les sigue la pista a los ladrones. En este caso, aquí podríamos tener ciertas dudas, porque claro, el complemento a los ladrones es plural. Pero también es verdad que aquí tenemos la pista en singular. Yo dejaría a la policía, les sigue la pista a los ladrones. ¿Ok? Pues porque tenemos aquí un complemento en plural. Y tú dices, Vicente, tú cometiste un error, y pusiste le sigue la pista a los ladrones. Bien, mirad. Si tú, hablando con alguien de España, o incluso en un examen de español, utilizas este le en lugar de les, te aseguro que no va a pasar absolutamente nada. Si el ejemplo es como este, o como el que yo he dejado antes, me pareció fatal que no le dijeras la verdad a tus padres, o me pareció fatal que no les dijeras la verdad a sus padres, no va a pasar nada. Un nativo español no te va a decir, oye, has dicho leer o les, es que no te he escuchado. No va a pasar absolutamente nada. Seguramente nadie se dé cuenta. Seguramente, es un error que no va a interferir en la comunicación. Pero como siempre, yo te enseño a hacerlo bien. ¿Ok? Bueno, la siguiente dice, mi madre le o les ha dado un regalo a mi hermano. Bueno, pues en este caso, como es a mi hermano, utilizaríamos, le ha dado un regalo a mi hermano. Si queremos utilizar, les ha dado un regalo, pues podríamos utilizar un plural, a mis hermanos. Y ya está. Fantástico. El siguiente ejemplo dice, no sabemos qué le o les habrán dicho. ¿Cuál usaríamos aquí? No sabemos qué le o les habrán dicho. Bueno, pues en este caso, sin más información, podríamos utilizar cualquiera de los dos. Podríamos utilizar les, no sabemos qué les habrán dicho, si estamos hablando de a ellos o a ellas, o no sabemos qué le habrán dicho, si estamos hablando de a él o a ella. ¿Ok? Entonces, aquí, como no tenemos contexto, como no hay un contexto, no tenemos más información, como en los casos anteriores, que tenemos a mis hermanos, a los ladrones, a mi hijo, por ejemplo. En este caso, podríamos utilizar tanto le como les. Como os digo muchas veces, depende de la información que tengamos. Y bien, y como todo el mundo comete errores, yo no voy a ser menos. Y yo también cometo errores. Cometo errores. Ahora, ¿está mal cometer errores? Desde mi punto de vista, no está mal cometer errores. Desde mi punto de vista, cometiendo errores, es como de verdad se aprende, por lo tanto, yo lo que he hecho ha sido grabar este vídeo, para que tú no cometas este error, y corregir mi error, en este ejercicio de la Academia de Español Online. Bien, pues esto es simplemente lo que te quería explicar en el vídeo, y te quería explicar que esto, pues, suele pasar. Los profesores nos equivocamos, y todo el mundo se equivoca. El problema es no aprender de estos errores. Y bueno, yo considero fundamental aprender de estos errores, porque nos va a ayudar a mejorar, y sobre todo, a no cometer este error nunca más. Yo estoy 100% seguro, de que nunca voy a cometer este error, en ninguna actividad más. Porque ya lo voy a hacer bien. Y para eso están los errores. Para aprender, señoras y señores. Bueno, pues eso ha sido todo, eso ha sido todo en este vídeo de hoy, aquí en el canal de Youtube. Por aquí os voy a dejar un poco de información, sobre la Academia de Español Online, donde podréis hacer un montón de cursos, actividades, escuchar los podcasts, descargaros el PDF para trabajar vocabulario, actividades, etc. Y bueno, espero que hayas aprendido un montón con este vídeo. Espero que no cometas tú este error. Deja que lo cometa yo, pero tú no. Y bueno, pues darte las gracias por aprender español, aquí en Youtube. No te olvides de dar un Like al vídeo. No te olvides de dejar ese Like, que para mí me ayudaría muchísimo. Y muchas gracias por aprender español. Y tú, y yo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!